El esquizofrénico carece de Edipo y no sé, a mí en todo caso lo que me gustaría es acostarme con mi madre, que es la negación del Edipo, porque el Edipo es una represión de lo que yo justamente tengo plenamente consciente y deseante. Que tengo un poema yo que se llama sobre el incesto, en el que no vejo, que dice, bello es el incesto. Es que a mi madre me gustaba de niños, bueno, a todos los niños les gusta su madre. La tuya era muy guapa además. ¿Tú te acuerdas de todos tus poemas de memoria? Sí. Hice uno de los cinco años que decía, los libros hablaban y hablaban, pero Dios iba diciendo, pronto se acabará el mundo. No sé si muerte o herida, muerto vivo, muerto vivo. La vida es un mal pensamiento, una tentación arriba. Muerto vivo, muerto vivo. Este poema que suplió.